Está llena de información, por supuesto, como suele ocurrir en nuestro país, acontecido, en nuestro país estremecido día a día por acontecimientos, sucesos, tragedias, rencores, rencores, sí hay que decirlo, pero bueno, nada de eso puede hacernos perder a nosotros las inderes y nada de eso puede hacernos perdernos a nosotros el rumbo, la necesidad de tener cada vez mayor y mejor discernimiento para ubicar no solamente lo que pasa, sino lo que hay que hacer para superar lo que pasa. Creo que en medio de tantas cosas que ocurrieron en las últimas 24 horas sería incómodo, sería injusto escurrir el bulto y no asumir la sorpresa y el malestar por lo que suscitó en algunos sectores, algunos sectores, no en el país, en algunos sectores el fallecimiento del ministro Aristóbulo. Ayer yo cerré mi programa con un comentario parco escueto sobre este asunto y dije simplemente que había conocido yo a Sturis hace mucho tiempo cuando él era dirigente magisterial en las filas de Acción Democrática y del Movimiento Electoral del Pueblo y que en su ejecutoria como funcionario del chavismo yo lo había adversado duramente, pero que al haber trascendido el señor Sturis este plan, al encontrarse en otra situación o condición humana al haber fallecido, entonces ahí se termina el debate, ahí se termina el debate. Para sus restos paz es lo que yo deseo y sobre su memoria, bueno, ya la historia y el pueblo lo ubicarán en el lugar exacto que le corresponde. Yo no voy a pelear con alguien que ya no se puede defender, yo no voy a insultar a alguien que ya no puede replicar, no, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer no porque ese personaje no se lo merezca, no lo voy a hacer porque yo no me lo merezco, porque yo como ciudadano, como hombre de bien, como demócrata no me merezco actuar de esa manera, no me merezco comportarme de esa manera, no merezco replicar la conducta intolerante de quien adverso. Ese es el fondo del asunto. ¿Cuál es uno de los mayores problemas, cuál es una de las mayores taras del chavismo en tanto como movimiento político? O sea, bueno, que ellos le creían la condición, hasta la condición humana a quien lo adversa políticamente. Más de una vez, factores del chavismo o el mismo Chávez dijeron que sus adversarios no eran oponentes políticos, sino que eran malos hijos de la patria, apátridas. A veces, inclusive, incluso negaron la condición humana de quien le adversa. Dicen que quien le adversa es la nada. Eso es lo que distingue ese planteamiento. Esa es la manera en que ese factor trata y maltrata a quien le adversa. Esa es una de las grandes limitaciones de ese enfoque. Porque quien no entiende que la diversidad es precisamente la raíz, el origen de la riqueza, de la productividad de un enfoque, de la posibilidad de crecimiento de un enfoque. Quien no entiende eso está condenado entonces a mermar independientemente de que un hecho fortuito o una circunstancia económica afortunada lo ponga en la cresta de la ola durante un periodo histórico. Pero eso como proyecto va a lo abajo, como efecto está en este momento. Ahora, y esto es muy importante tenerlo claro, cómo se adversa aquello que uno rechaza. Imitándolo. Si tú lo imitas, dejas de ser alternativa y te conviertes en clon, te conviertes en copia, te conviertes en reproducción, en repetición de aquello que dices adversar. Ayer un político venezolano, el ex gobernador Capriles Radonsky, coloca en las redes sociales con un mensaje donde expresa su condolencia a la familia de Aristóbulo y dice que a pesar de las diferencias políticas, lamenta su fallecimiento. ¿Qué está haciendo Capriles? Estoy hablando de Capriles, político con el cual ustedes saben que he tenido diferencias importantes. Pero ¿qué está haciendo Capriles? Chico, está haciendo algo de elemental sentido común, de elemental ejercicio humanitario de la función pública. Se está comportando como un ser humano. Eso es lo que está haciendo Capriles y lo está ejerciendo, yo diría que de manera importante, ¿no? Porque el político tiene la responsabilidad de asumir la dimensión pedagógica de su rol. Él sabe que si él se pone fanático, él sabe que si él se pone violento, él sabe que si él se pone irresponsable, entonces ese ejemplo punde y habrá mucha gente que se ponga violenta, fanática e irresponsable como un efecto ocurrido en el pasado. Por eso es tan importante que hoy ese y cualquier otro dirigente político se arriesgue precisamente a ejercer una rectoría, no solamente con su discurso, con lo que dice, sino además con la matriz de cómo y por qué lo dice, porque su ejemplo cunde. Entonces Capriles hace eso, que lo hace de manera certera y correcta. ¿Cuál es la reacción de ese reducido grupo de venezolanos que tiene acceso a las redes sociales? Lamentablemente reducido. Bueno, la reacción en algunos casos fue lamentable, fue de callapa, fue de insultar no solamente al fallecido, sino a quien emitió el mensaje de condolencia. ¿Ustedes creen que hay derecho a eso? ¿Ustedes creen que eso habla bien de ese grupo? Ya no solamente como seres humanos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, no chicos, incluso desde lo que ellos pretenden de ser alternativa política, referente político. No vale. Desde el punto de vista humano es una posición lamentable, lamentable. Y desde el punto de vista político es absolutamente contraproducente. Porque, repito, no son alternativa al chavismo. Son una mala copia de la intolerancia al chavismo. Esto hay que decirlo. Hay que decirlo claro. Hay que decirlo claro. ¿Por qué? Porque el tema no es, repito, la memoria de Isturi. Ese no es el punto. El punto es cuál es el país que queremos construir. Es un país donde un extremo reproduzca los desmanes de otro. ¿Qué es lo que queremos construir? Un chavismo, pero no rojo, sino azul, amarillo, blanco o verde. ¿Qué es lo que queremos construir? Que cada uno de ustedes lo piense. Repito, yo no estoy defendiendo de mucho menos las ejecutorias de tal o cual funcionario chavista, vivo o muerto. No. Yo estoy hablando de nosotros, de la calidad de la oposición que hacemos, de la calidad de propuesta que tenemos que levantar, de la calidad de Venezuela que tenemos en mente y en el corazón de cada futuro. De eso es que estoy hablando yo. Repito, creo que el fallecimiento de Isturis reveló muchísimas cosas, entre otras, lo extenso e intenso del resentimiento en nuestro país. ¿Qué voy a decir yo? ¿Ese resentimiento es injustificado? No. Desgraciadamente no. Ese resentimiento tiene profundidad. Por acá alguien me dice, informe y comente algo más de valor. Vamos a hablar de otras cosas en el transcurso del programa, pero sale una cosa, le cuento. Para mí no hay nada más importante que la dirección y el sentido del esfuerzo que tenemos que hacer los venezolanos para salir de esta desgracia. Y si nosotros, en vez de ser una fuerza alternativa, si el país que quiere cambio, en vez de querer cambio, lo que quiere es venganza, revancha o resentimiento, entonces no vamos a salir de esta situación. Vamos a cambiar de élite, vamos a cambiar de grupo en el poder, pero no vamos a cambiar en lo esencial, en lo profundo. No vamos a dejar de ser un país enfrentado, porque nosotros mismos vamos a ser un país de odiantes, no de odiosos, de odiantes. Y yo no quiero eso. Ni para mí, ni para mis hijos. Ni para mí, ni para este pueblo, que en su inmensa mayoría, aunque no tenga acceso a las redes, aunque no tenga acceso a las palancas del poder, en su inmensa mayoría, este pueblo lo que quiere es vivir, este pueblo lo que quiere es prosperidad sostenible, este pueblo lo que quiere es progreso, ¿entiendes? Y no se puede construir prosperidad donde hay violencia. La prosperidad huye de la violencia y hay violencia allí donde los actores políticos y sociales, en vez de entender que tienen que cooperar, se empeñen en destruirse. Ese es el drama, esa es la situación. Por eso este tema, creo, es fundamental. No para el intercambio de insultos, que es lo que desgraciadamente alguna gente copió del chavismo. No para la construcción de reflexión. Ese es el drama. Eso es lo que en esta madrugada les propongo como eje de pensamiento. Ayer muchísima gente escribió mensajes, no con el cerebro ni con el corazón, sino con la bilis. Yo les estoy proponiendo que usemos el corazón, que usemos el cerebro, que usemos las mentes y los corazones para imaginar, para soñar un país diferente. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que existe antes fue imaginado, antes fue soñado, antes fue diseñado por alguien. Todo lo que existe, la guerra, la violencia, la maldad, los estados fallidos, las sociedades caotizadas, todo eso existe porque alguien primero lo dibujó, lo diseñó, lo transformó en doctrina. Es sencillo, el razonamiento es sencillo. La silla en la que usted está sentado en este momento existe porque alguien la diseñó primero. Bueno, esa Venezuela de prosperidad económica, esa Venezuela de democracia política, esa Venezuela de sociedad inclusiva y respetuosa, esa Venezuela hay que imaginarla antes y unos corazones embargados de resentimiento no pueden hacerlo. Ese es el punto que les planteo. ¿Y saben por qué se los planteo? Porque yo puedo darme el lujo que me he dado toda mi vida como referente público. Yo no ando buscando votos, ¿vale? Yo cuando he buscado votos los he buscado para otros, los he buscado para los demócratas. Yo no estoy buscando aplausos ni likes. Yo estoy haciendo lo que hace la sociedad civil, lo que hacen los dirigentes comunitarios. Yo no bajo línea, yo comparto información, yo comparto y promuevo reflexión. Por eso, repito, lo ocurrido ayer, a mí en algunos casos incluso me llena de vergüenza. Que una parte de esa Venezuela que dice querer cambio, se comporta como la parte más oscura y revanchista del chavismo más atrasado. Eso, eso hay que abordarlo, hay que asumirlo y hay que corregirlo. Ese es el punto. Ese es el punto.